El Cholochumbivilcano galopa por las praderas, cruzando ríos pajonales hacia la cumbre de los Andes. En su caballo brioso, poncho rojo de payaes, tejido por su amada. Sombrero a la pedrada, reborde al cinto. Carabatana, escuelas, la soliwi, parte de su personalidad. Galopando entre las tempestades de la naturaleza, la lluvia sobre el granizo, entre la nube, sobre la escarcha, el corilazo siempre adelante. El Cholochumbivilcano El Cholochumbivilcano galopa por las praderas, El Cholochumbivilcano galopa por las praderas, la lluvia sobre el granizo, 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 El Cholochumbivilcano galopa por las praderas, Es un caballo brioso, y su cholita en las angas. Es un caballo brioso, y su cholita en las angas. Conjunto, elegantes borilazos de Chumbivilcas, Con afecto, del Perú, para todo el mundo. ¡Golpe Cholochumbivilcano! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!